A continuación los vamos a invitar a participar de un descubrimiento de una placa en homenaje al centenario del nacimiento del doctor Alejandro Titán Armendari. En este año se está cumpliendo este centenario. Seguidamente serán descubiertas dos placas. Damos lectura a lo pronunciado en la placa que dice Democracia para siempre, 40 aniversario, el municipio de Saladillo en el año del centenario del natalicio de Alejandro Titán Armendariz, primer gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde el retorno definitivo de la democracia en nuestro país. Ordenanza 26 barra 2023, doctor Alejandro Armendariz, presidente del Honorable Consejo de Liberantes y Concejales, Ingeniero José Luis Salomón, Intendente Municipal y Equipo de Trabajo, 1913, 5 de junio de 2023. La siguiente placa será descubierta por el señor Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Salomón, por el presidente de la Comisión de Homenajes y exfuncionario como Ministro de Gobierno, doctor Juan Antonio Portesi, vicepresidente de la Comisión de Homenajes, exintendente municipal Carlos Antonio Borocito, el exintendente municipal doctor Francisco José Ferro, la diputada provincial doctor Alejandra Lordén, el presidente del Honorable Consejo de Liberantes, doctor Alejandro Armendariz, la señora Ana Armendariz y familiares. Al doctor Alejandro Tibián Armendariz, primer gobernador de la democracia recuperada, 1983-1987, ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires, ley 14.454, en el centenario de su nacimiento, 1923, 5 de junio de 2023. Comisión de Honor, arquitecta Elba de Raulet, presidente. Comisión Nacional de Homenajes, Carlos Antonio Corocito, vicepresidente, doctor Juan Antonio Portesi, presidente. En uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente ordenanza. Artículo 1, declarar el año 2023 como el año del centenario del natalicio de Alejandro Titán Armendariz. Artículo 2, crear el programa centenario del natalicio de Alejandro Titán Armendariz, en el ámbito del cual se enmarcarán todas las actividades oficiales que se realicen desde la Municipalidad de Saladillo, con motivo de conmemorar los 40 años del retorno definitivo a la democracia. Artículo 3, comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal, dar al registro oficial, cumplir, publicar y archivar. Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Saladillo, a los 25 días del mes de abril del año 2023. Ordenanza número 26 del año 2023. Refrendan esta ordenanza, Marcos Macaño, secretario del Honorable Consejo Deliberante, doctor Alejandro Pablo Miguel Armendariz, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Saladillo. Visto la ordenanza 26 barra 23, emanada del Honorable Consejo Deliberante, y considerando la necesidad de promulgarla para su aplicación, por todo ello, en uso de las facultades que le confiere el decreto de ley 6769 barra 58, el Intendente Municipal de Saladillo decreta. Artículo 1, promulgar bajo el número 3.928, la ordenanza número 26 del año 2023, sancionada en el Honorable Consejo Deliberante de Saladillo, con fecha 25 de abril de 2023. Artículo 2, comunicar a fin de que tomen razón las correspondientes oficinas, y cumplido dar al registro oficial de decretos. Decreto número 1245 de 2023. Refrendan este decreto la profesora Viviana Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Saladillo, ingeniero José Luis Salomón, Intendente Municipal de Saladillo. Seguidamente se hará la entrega de la ordenanza. Invitamos a esta entrega a los familiares, su hija Ana y Alejandro, hijos de Alejandro Titán Armendariz. Harán entrega el señor Intendente Municipal, ingeniero José Luis Salomón, el secretario del Honorable Consejo Deliberante, Marcos Macaños, los concejales de ambos bloques que nos están acompañando, la secretaria de Gobierno, profesora Viviana Rodríguez, el subsecretario de Cultura, Educación y Derechos Humanos, profesor Pablo Censi, la directora de Cultura, profesora Silvina Iturria. Gracias. Alejandro Titán Armendariz, un elegido por la historia. Hoy recordamos y celebramos el centenario del natalicio de Alejandro Titán Armendariz. Se cumplen 100 años del nacimiento del saladillense, quien fue el primer gobernador tras el retorno definitivo de la democracia. Nació el 5 de junio de 1923. Hijo de nuestra ciudad, apasionado por la política y la medicina. En ambas materias se lo recuerda con la misma grandeza y humildad, con su reputación y sencillez, y sobre todo, con su sentida calidez humana. Pero indudablemente, su legado histórico lo posicionará siempre como el gobernador de la democracia recuperada, cumpliéndose este año, el cuadragésimo aniversario de esta gesta cívica. Su familia, sus amigos y sus colaboradores, a partir del 10 de diciembre de 1983, abrazaron junto a él un desafío público trascendente. Titán Armendariz fue autor material de la reconstrucción institucional de la provincia de Buenos Aires, garante indispensable del respeto a la condición republicana y responsable de ejercer, con ejemplaridad, la función pública en el resurgimiento democrático. Así fue, que en su primer discurso como gobernador de la provincia de Buenos Aires, expresó, la austeridad, la moralidad y la mesura, serán el compromiso principal de mi gobierno. No existirá la soberbia en la administración de la provincia. Como hombres educados, en y para la democracia, haremos un culto al principio de la división de poderes, y ello implica el respeto irrestricto a la independencia del poder judicial. A diferencia de nuestros tiempos, a Titán Armendariz, le tocó gestionar la ola ciudadana más grande de esperanza política de nuestra historia. Fue servidor público del renacer de la cultura, la educación, la música y el deporte, la vida social y la militancia política. Este boom social se traduce en un conjunto de expectativas que exigían a nuestro Titán estar a la altura de las circunstancias. Fue así que a ese doctor de Saladillo, de campaña Pueblo a Pueblo y Cara a Cara, se le depositara lo más sagrado de una nación, la confianza. El domingo 30 de octubre de 1983 lo eligieron 2.805.024 bonaerenses y obtuvo el 51,9% de los votos. A partir de ahí, inició un arduo camino de restauración institucional y puente histórico. La agenda pública fue claramente de carácter fundacional y reformista. Por ejemplo, llevó a cabo la reactualización presupuestaria, el rediseño ministerial, el congreso pedagógico, la reforma del código de procedimiento penal, el nuevo mapa judicial, la creación de nuevas comisarías distritales y la dirección provincial del conurbano, donde se desarrollaron los primeros estudios demográficos con visión metropolitana. Fueron innumerables las nuevas reglas de juego que se tuvieron que hacer para poner en marcha la democracia, pero claramente con eso no alcanzaba. Se necesitaba salir a demostrar, defender y gestionar una promesa pública que predicaba su amigo, su presidente y líder político Raúl Alfonsín. Con la democracia se come, se cura y se educa. Esta síntesis de plataformas se aferró fuertemente a la idea de una democracia sustantiva que había que materializar. Así fue que con los formalismos de la época, salió de recorrida, de gestión en gestión, de acto en acto, de evento en evento y de inauguración en inauguración. Mencionando, la creación del establecimiento del juicio oral en lo penal, el consejo de prevención del delito, la incorporación de 6.000 hombres en la policía bonaerense. También se ejecutó la central termoeléctrica de Bahía Blanca. Se entregaron 15.000 viviendas e iniciaron otras 22.000 que quedaron en ejecución. Realizó la obra de agua corriente para más de un millón de personas y de desagües cloacales. Construyó 8 plantas depuradoras cloacales y 54.000 metros cuadrados en hospitales. Provincializó 6 establecimientos e institucionalizó la carrera de médico hospitalario, formando profesionales en medicina generalizada. Llevó adelante la construcción de 560 escuelas en la provincia y 14 comedores escolares y la designación de 24.000 docentes nuevos. Se construyeron 1.800 kilómetros de caminos pavimentados y se gestionó el crédito para los inicios de la autopista Buenos Aires-La Plata. No es menor resaltar que Titán Armendari fue también quien recompuso la diplomacia representando la democracia bonaerense y reconstruyendo la imagen pública del poder ejecutivo en eventos populares, artísticos, sociales y políticos. Podemos decir que nuestro querido Titán estuvo a la altura de las circunstancias, al frente de las máximas esferas de decisión pública y de poder. Desde ese octubre de 1983 hasta diciembre de 1987, ejerció con decencia y honestidad incuestionable su gobernación. Alejandro Titán Armendariz Es y será un orgullo saladillense, un referente político y un elegido por la historia argentina. Doctor Juan Antonio Portesí Yo los felicito al intendente municipal, pero más felicito a sus colaboradores, sin los cuales absolutamente nada de esto hubiera sido posible. ¿No es así, José Luis? Destaco también la presencia de la banda de bomberos. En mi gestión en defensa civil, bajo mi responsabilidad, me tocó tener bomberos a cargo. Y lo que ustedes han hecho aquí es algo muy, muy importante. Y además no desafinan. Son muy buena banda. Estar en presencia de un punto de Titán trae tantos recuerdos, tantas cosas. Nosotros, él fue candidato a presidente, derrotado una vez más, y yo candidato a vice, derrotado una vez más, por renovación y cambio para el Comité de la Provincia de Buenos Aires en 1965 contra Juan Carlos Pugliese y el Balvinino. Nos ganaron la elección y Armendariz y siete más entramos, uno por cada sección electoral. Fíjense cómo funcionaba el partido entonces. Uno por cada sección electoral. Titán por la séptima, yo por la primera, estaba Dumont, una cantidad de gente de visión, muy, muy valiosa. Viene el golpe de Estado y se forma el Comité de la Provincia de la Resistencia. Y quedamos con Titán como miembros por la minoría. Había tres por la mayoría, dos por la minoría, y otros tres que eran presidentes de las distintas organizaciones partidarias. Ahí hicimos una amistad extraordinaria. Una amistad donde yo traté siempre, como dice Elba en su nota, con un caballero. Titán fue un caballero en todo sentido. Aparte de ser una gran persona, un buen título, era una buena persona, noble, decente, decente a carta cabal. Y además tenía modales, cosa que se ha perdido hoy. La gente no sabe ni siquiera componer un verbo, a pesar de que están en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Han abandonado cosas elementales, como el buen trato, como el buen gesto. Tenemos que recuperar esas cosas. Lo haremos despacio, lo haremos con tiempo. Pero hay que recuperar esta alma que ustedes tienen aquí. Y aclaro al respecto que José Luis me decía que la ordenanza designando el centenario de Armendari fue por unanimidad. Me sorprendió que se dijera por mayoría. Digo, no puede ser que nadie en Saladillo retasee lo que ha sido Titán para Saladillo. Un mes antes de la elección, Armendari, frente al viejo departamento que tenía en la calle Álvarez, en la capital federal, me dice, Juancho, vamos a ganar la elección. ¿Te parece? Vamos a ganar la elección. Quiero que seas mi ministro de gobierno. Un mes antes. Mi respuesta, queridos amigos, fue, Titán, la policía. Me agarré la cabeza. Era la policía de Camps, de Chocolata. Veníamos de una cosa monstruosa y había que reconstruir. Y me dice, vos vas a ser diputado nacional, vas muy benuitado, pero yo te pido que lo pienses. Te digo, pará, ¿me precisás sí o no? Sí. Entonces, nada que pensar. Mi diputación nacional irá para el recuerdo y cuando ganemos voy a ser tu ministro de gobierno. Y ahí largamos. Largamos y una noche de los tantísimos actos que cerré en la provincia de Buenos Aires en la campaña del 83 con nuestra vieja, querida y añorada lista 3, cerré en Navarro, cerré en Saladillo y cerré en Alvear. Y aquí me precedió en el discurso y te vio a ser responsable. Estamos en la cancha de básquet. Creo que era el curacán, no estoy seguro. El flayón, el superdeportivo. El flayón, el flayón. La tormenta que se venía, alguno recordará, era de una magnitud impresionante. Los rayos rajaban el cielo, tormenta cada vez más negra. Y este, que hablaba antes que yo, hizo un paseo por toda la geografía mundial. Habló de América Latina, habló de Europa, digo, ¿por qué tiene que ser el candidato intendente? Y él hablaba, y hablaba, y hablaba, y termina con una frase histórica. Dice, pero no se preocupen, no va a llover porque Dios es radical. Imprudencia suma. Me acerco yo para empezar a hablar, la primera gota más una gallina. Entonces le dije, mire, lo que pasa fue el discurso más corto de mi vida. Espero que no deseen lo mismo hoy. Digo, lo que pasa, Dios es radical, Pancho, pero no le gusta que se ande diciendo. Así que, termino así, con esto. He visto carteles, son incompletos. Titán, Saladillo te necesita. No, Titán, la provincia de Buenos Aires te necesita. Ahí, la lluvia fue impresionante. De ahora en adelante, jugamos un dueto muy, muy interesante. Y debo decir que si yo no me salía, ¿no es cierto, Luis? Si no me salía de lo mío, que tengo una tendencia a veces a recordarme ese macroscopio que yo tengo de ver las cosas. Si no me salía, la total, absoluta confianza que me tuvo Hermendaris en toda y cada una de mis gestiones. Todas. Jamás. Jamás tuve un rechazo explícito de alguna política implementada por mí que en aquel momento era la mitad del gobierno de la provincia de Buenos Aires con incumbencias de todo tipo, justicia, seguridad, intendentes. Bueno, teníamos servicio exterior, teníamos de todo, la creación del AMBA. salvo una vez que entre amigos se da estas cosas. Yo le hacía muchas chanzas, muchas chanzas, permanece. El día que entro y me dice, fíjate, fíjate mi despacho, ¿qué tengo? El presidente, lógico, y San Martín, y nadie más. Y le digo, Titán, a este despacho le falta un retrato. ¿Sí? ¿De quién? De Herminio. Si no era por él no estábamos acá. Teníamos ese nivel de retrato. Y un día le metieron la púa por una cosa absurda y él se atrevió a preguntarme, decime, Juancho, ¿es cierto que? Al, 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 yo lo insulté a tu padre. Lo insulté. No le dije nada de tu abuela. A él le dije de todo y me fui dando un portazo. Cuando se dio cuenta de que había metido la pata y se aclaró la cosa, hola Titán, hola Juancho, ¿qué tenemos? Tal. Era un grado de confianza absoluto. Yo le dije a José Luis que iba a recordar dos o tres anécdotas pero son algunas más. Las anoté. No, porque... Dale, Juancho, dale. Dale, dale. Dale, muy bien. Miren. Candidato en Lobos. Cuando Renovación y Cambio se reúnen en Lobos las ocho secciones para elegir la fórmula gubernativa Titán no tenía candidato a gobernador a vicegobernador y aparece una fuerte presión de otra parte del partido y en este caso vinculada con el palvinismo donde pretenden desplazarlo y a mí me lleva parte recorriendo las calles de Lobos del brazo el senador Edison Otero convencelo a Titán que espere que van a integrar la fórmula que esto va a quedar desprolijo que no tiene todas las secciones que lo apoyan entonces voy y le digo mira Titán hay esto ¿qué? Mirá Juancho yo fui candidato para perder frente a García Puente hoy soy candidato para ganar la gobernación de la provincia de Buenos Aires tenía unas convicciones una seriedad y bueno y así fue las 8 secciones 4 que votábamos a favor y 4 que estaban ahí esperar ¿cómo fue la votación? 8 a 0 las 8 secciones electorales lo hicieron candidato a Titán la otra cuestión es la palabra lo que representaba haber dado la palabra para Titán Armendariz exigía de cada uno de nosotros mirá yo prometí esto hay que hacerlo y entonces tengo dos hechos que estoy recordando acá una fue salarios claro toda la campaña habíamos dicho que había habido un desplazamiento de ingresos del sector asalariado al sector financiero de alrededor del 20% y Titán que estaba tan convencido como yo de eso en el discurso de Asunción se aumenta el 50% los sueldos de la provincia de Buenos Aires de Buenos Aires de Capital no nos tiraron con los teléfonos pactó con las barbaridades que nos dijeron pero Titán está loco tenés que convencerlo no se puede el gobierno nacional no está en condiciones y la provincia entonces voy a decir mirá Titán se armó este lío y dice mirá Juancho yo he dado la palabra que aumento el salario del 50% ¿qué voy a hacer? voy a aumentar a la escala más baja el 50% y lo de arriba entonces la pirámide que era más o menos así se achacó drásticamente los sueldos nuestros Luis puede certificarlo fueron míseras y la otra cuestión fue una ruta que él había prometido en Lobería 16 kilómetros en la Loma del Carancho yo creo que pasaba un tambero cada dos horas Titán el área metropolitana necesita yo di mi palabra que esa ruta se hace y se hizo propuestas a nombramientos que rechazó en forma ahigada porque estaban cerca de él las personas propuestas cuando tuvo que pedir renuncias las pidió a nivel ministerial las cosas no anduvieron en educación las cosas se complicaron en otra área me tocó ser el delegado que pidió las renuncias el pobre mensajero esas renuncias se efectivizaron prohibió que los funcionarios fuéramos candidatos prohibió que los funcionarios fuéramos candidatos yo creo que metió la pata pero fue una decisión del gobernador quien quiera ser candidato se va del gobierno un año antes esta es la la forma en que se manejaban las cosas hoy han cambiado cuando nos estábamos ya por ir seis meses antes y demás con una mano atrás y una mano adelante porque no sé si ustedes saben ustedes saben que Tistán tenía un campo de 100 hectáreas acá y lo vendió después de la gobernación ustedes saben que tenía una obra en construcción con otros médicos y la vendió entonces les aclaro que este pobre tipo tenía un campo de 163 hectáreas en Navarro y lo vendió después de ser ministro de gobierno y además tenía una obra en construcción en Mercedes con cinco amigos y se vendió mi participación y mi estudio porque no podíamos arreglar el techo que se nos había caído es decir había una forma distinta de entendernos y en este nivel de dignidad personal diría yo que con Tistán teníamos una sintonía total total absoluta él confía en mí yo confía en él lo mismo hizo en el ANSES otra metida él llega a hacerse cargo del PAMI perdón se hace cargo del PAMI y cuando se va pide que todos los que entraron con él presenten la renuncia pobres empleados de la última ante última categoría todos renunciaron también había un respeto a una conducción así le fue a algunos sé que le fue muy mal fue vicepresidente de la convención nacional ¿cuántos éramos los que los visitaban? ¿6? ¿7? la soledad más absoluta de un partido que fue perdiendo importancia y fue en sí mismo pero él estaba Titán tira tira él era el que estaba al frente de la convención a pesar de no presidirla y después el día del accidente estábamos bregando por constituir un grupo en el partido que reclamara otras conductas otra forma de ser otra forma de actuar volver a lo mejor que tuvo la Unión Cívica Radical yo vinaba fuimos por la avenida Callao me dejó a dos cuadras del que entonces era mi departamento él siguió al de él y a la mañana siguiente mintiéndole a Olga porque dijo que le manchaban el auto se fue a La Plata para una reunión con tres exfuncionarios un poco atorondrado como era y los otros más atorondrados que él cuando sale del primer piso da que el mal paso y pasó lo que pasó lo visitamos con amigos muy queridos cuando estaba cuadripléjico cuando estaba un poco repuesto que estaba haciendo estaba duro así mirando el noticiero de todo noticias apasionado por la política siempre a pesar de su discapacidad en ese momento Titán Titán siguió siguió fiel a sí mismo siempre por eso le digo a todos ustedes a ustedes que han prestigiado a la Unión Cívica Radical y el intendente de Sanadillo Alejandra a la familia pero a todos los amigos que dejó Titán aquí a todos los amigos que yo lo siento cerca mío les digo muchas gracias muchas gracias por el recuerdo por el recuerdo justo por el recuerdo emocionado yo los abrazo los estrecho como si le estuviera abrazando a mi querido amigo Francisco Ferro para que se dirija aquí a los presentes bueno prometo no ser tan larguero como en el discurso previo al de Juancho afortunadamente hoy no hay tormenta cuando nuestro querido intendente me avisó que me iba a pedir que diga unas palabras en ocasión de este homenaje a Titán me daba vuelta por la cabeza que se puede decir que no se haya dicho ya en todos los reconocimientos que se le han brindado desde su desaparición hasta la fecha y la verdad que no es fácil hoy se ha hecho un reconto muy saliente muy pormenorizado de su militancia de su conducta política de su acción de gobierno lo cual torna mucho más difícil aún ser un poco original por eso quiero referirme a Titán haciendo relación con algunos momentos que me tocó muy personales vivir con él a lo largo de de nuestra vida y que quedan muy en el interior de uno Titán antes de ser un gobernante fue padre de familia fue médico fue militante y fue dirigente al final fue un gobernante como padre de familia Titán tuvo que sobrellevar el más profundo de los dolores que a uno lo pueden afectar que es la desaparición de un hijo como médico fue un ejemplo de cumplimiento del juramento hipocrático se daba a sus pacientes en cualquier momento durante cualquier día siempre a disposición y así se lo recuerda Saladillo afortunadamente tiene muchos padres que bregan por su familia y otros tantos médicos tuvo en el pasado y en el presente que hacen honor y cumplen con ese juramento ninguno de ellos tiene obviamente un embusto como el de Titán porque a Titán lo destacamos por sobre todas las cosas como hombre público y como hombre público primero fue un militante y acá quiero contar una pequeña anécdota en 1972 quien habla vivía en la ciudad de La Plata estaba estudiando su carrera de derecho y un día suena el timbre en nuestro departamento de diagonal 79 entre 1 y 115 atendemos Titán bueno lo invitamos a pasar y ahí nos comienza él había tomado conocimiento por una el padre de un amigo que vivía conmigo que a mí me gustaba mucho la política entonces fue yo venía de familia de origen radical tanto de lado materno como paterno entonces me invita a afiliarme al radicalismo y a sumarme a lo que era en ese momento el naciente movimiento de renovación y cambio obviamente me sentí orgulloso de esa convocatoria accedí a afiliarme al partido e inmediatamente nos puso en contacto con un grupo que en La Plata lideraba el que luego sería su ministro de obras públicas Pablo Marín que hacía unas reuniones en una diagonal de Plaza Rocha así hacia el sur y ahí nos reuníamos semanalmente en esa etapa inicial de nuestra militancia como militante a Titán nunca jamás le faltaba en el cajón primer cajón de la derecha de su consultorio médico una ficha de afiliación y a cada paciente que lo visitaba si se daba la oportunidad le sacaba el tema y ahí ya lo afiliaba y así fue construyendo en un distrito como Saladillo que era superado en población por 25 de Mayo Bolívar Azul Olavarría un radicalismo tan fuerte y tan potente que era su gravitación era innegable en el concierto de la séptima sección electoral esa militancia lo llevó a transformarse en un dirigente de Valía en toda la provincia de Buenos Aires como dirigente era un profundo conocedor del alma humana yo recuerdo el día que me convoca a su consultorio estábamos a principios del año 83 y me hace un un raconto de los hombres y mujeres del partido que tenían una militancia mucho más meritoria de la que el que habla y que podían tener justas aspiraciones a ser candidatos a intendentes de entonces y me habló de la fortaleza y de las debilidades de cada uno de ellos demostrándome que era un profundo conocedor de cada uno de los hombres y mujeres que lo acompañaban en su tarea militante y ahí me ofrece ser el candidato me dice pensalo me ofrece ser el candidato intendente de Saladillo honor obviamente que nunca estaré este nunca haré lo suficiente para agradecerle de haberme permitido protagonizar ese tiempo político en nuestra comunidad como dirigente titán tenía al decir de más fuerte ese tesón del clavo almohecido y ese tesón lo llevó a titán a ser el candidato gobernador del radicalismo del 83 como decía recordaba Juancho hace un momento tuvo que vencer y convencer las obviamente las competencias naturales que había en el seno del movimiento naciente como era el movimiento renomación y cambio fue consagrado candidato gobernador y nadie más que él nadie más que él estaba convencido del triunfo cuando nadie en el radicalismo pensaba que se podía ganar titán tenía la más absoluta convicción que se podía ganar tenía ese tesón como decía el más fuerte eso lo llevó a recorrer en una campaña realmente extraordinaria que duró seis meses toda la provincia de Buenos Aires no quedó rincón de la provincia de la extensa geografía bonaerense sin que titán hiciera allí estuviera presente convocando a los bonaerenses a acompañar en esa gesta de recuperación democrática y eso lo consagró gobernador como gobernante titán hoy se hacía referencia al discurso inaugural al discurso que él inaugura su sesión su gestión de gobierno y titán ahí plantea una cuestión fundamental él dice finalizada la fase agonal de la política es decir la lucha por el poder comenzaba la etapa arquitectónica que era la construcción institucional para asegurar dos cosas la convivencia de los bonaerenses y la estabilidad democrática para todos los tiempos y realmente con una se manifestaba además un auténtico republicano irrestricto a la independencia de los poderes a la independencia del poder judicial y en esa tarea de reconstrucción institucional tuvo el acompañamiento de los ministros que hoy nos acompañan tuvo el acompañamiento en la legislatura de un puñado de jóvenes que se habían incorporado a la vida política y que habían protagonizado esas luchas y que fueron brillantes legisladores como el Tano Fabiano que aquí nos acompañan y tuvo en la Suprema Corte de Justicia la presidencia de Juan Carlos San Martín que también aquí nos acompaña y que tuvieron que hacer esa reconstrucción institucional de extraordinaria valía me acuerdo que ni bien electo gobernador un día lo hicimos una reunión en una quinta que Fernando Volonté tenía acá en los alrededores de la ciudad lo pasé a buscar por su casa de la calle 12 de Octubre en un 4L medio desvencijado que yo tenía y con él en el 4L yo que manejaba y Mael Azcárate sentado atrás fuimos a la quinta de Volonté y ahí nos reunimos con los que habían sido electos concejales el que habla algunos de los que iban a ser mis funcionarios de gobierno y Titán y ahí estuvimos analizando no discutiendo sino coincidiendo en cuáles serían las obras emblemáticas que Saladillo necesitaba de su gestión de gobierno y todo lo que allí de alguna forma se prioritó lo ejecutó a lo largo de sus 4 años de mandato hoy se recordaba aquí la obra de gas natural Titán había encabezado en Saladillo una muy fuerte oposición a que se adhiriera a un plan de gas que quería construir el gobierno del proceso militar en la última etapa porque era muy gravosa para sus vecinos y tomaba el compromiso de ejecutar el gas natural de otra moda con financiamiento de gas del Estado en caso de ser electo gobernador fue electo gobernador y cumplió con su palabra recuerdo que otra de las cuestiones que se plantearon ahí fue la provincialización del hospital que fue digamos es algo intangible pero es una decisión de extraordinaria implicancia en la vida de los saladillenses porque liberó al municipio de una carga presupuestaria tremenda en ese momento el hospital tenía casi tantos empleados como el propio municipio y además le dio una proyección al hospital haciendo de él lo que soy obviamente con todo el trabajo que se hizo posteriormente por las distintas administraciones me acuerdo que otra de las obras emblemáticas estoy señalando algunas que han tenido como decían han hecho un antes y un después en la vida de Saladillo la terminación de la pavimentación de la ruta 205 entre Saladillo y Bolívar eso le dio un cambio extraordinario al pueblo porque en el corredor de la ruta 205 que atraviesa la planta urbana se hizo un polo de desarrollo que no para de crecer y eso fue como consecuencia de que la pavimentación de esa ruta permitió que toda la economía del noroeste de la provincia de Buenos Aires hacia los centros de consumo transitara por la ciudad de Saladillo es decir cuestiones estratégicas y fundamentales Titán fue un hombre que sabía escuchar como se decía aquí era muy permeable a las buenas iniciativas me acuerdo que una vez fuimos con mi secretaria de cultura a plantearle la posibilidad de que Saladillo tuviera una escuela de educación de estética y automáticamente agarró el teléfono lo llamó a Dumont que era el director general de escuelas de entonces y le dijo José Gabriel ahí va el intendente de Saladillo a verte atendelo porque ahí hay una iniciativa interesante me parece que tenemos que darle curso y bueno ahí pudimos crear el servicio creó la provincia el servicio de la escuela de educación estética la primera de todo el interior de la provincia de Buenos Aires que hoy cuenta con un hermoso edificio que se construyó durante la gestión de Carlos Gorosito otro tanto ocurrió con el centro educativo complementario y otro tanto ocurrió con la repavimentación de todo el casco céntrico de la ciudad habíamos tenido una reunión en el despacho con el administrador general de vialidad que era el ingeniero Ripa y al mediodía nos fuimos caminando desde la municipalidad al restaurante de Bellecesi donde íbamos a almorzar y en el trayecto me dice che que mal que está el pavimento de la ciudad que se podrá hacer y le digo nosotros recursos para semejante obra obviamente no tenemos pero es de aquí que vialidad era un cliente importante de nuestro vivero municipal compraba anualmente muchas plantas en el vivero y ahí en el almuerzo surgió la idea de hacer un intercambio entre pavimento que vialidad no podía hacer en las plantas urbanas de los pueblos solamente en lo que eran de jurisdicción provincial que eran las rutas provinciales y los accesos a los pueblos y la municipalidad podía proveerlos de planta le llevamos la iniciativa a Titán dice bueno ustedes armen el convenio yo después me encargo de que esto transite por los organismos de control constitucional cosa que no era fácil y bueno así afortunadamente pocos meses después la obra estuvo en marcha y la municipalidad durante cuatro años le entregó a la provincia 400.000 ejemplares que luego la provincia usó para arbolar los accesos a las ciudades y para el arborado urbano también de los municipios es decir cuento estas tres o cuatro cosas para no hablar de la innumerable cantidad de obras que hizo Titán que se hicieron gracias a su gestión en nuestra comunidad y que fue un antes y un después pero omití algo al iniciar y es que quiero destacar aquí la presencia de el diputado Barca los concejales del partido justicialista del frente de todos que están acompañándonos en este homenaje y que habla a las claras de lo que decía Juancho la convivencia política que hemos logrado construir en Saladillo a lo largo de todos los tiempos más allá de las diferencias y más allá de la competencia natural de la democracia pero Titán tuvo que ver también con eso Titán a lo largo de su carrera política como hoy se hacía a memoria acá muchas veces compitió y en esa competencia tuvo la suerte a veces de ganar y muchas veces la no suerte de ganar o de perder pero era un militante tan convencido que al otro día de una derrota sea interna sea general se cargaba la mochila y salía a militar con el mismo entusiasmo y la misma fe que el día anterior a la elección y eso lo hizo a lo largo de su vida su vida de militante estuvo asignada por un tiempo difícil de la Argentina él empezó a militar con en la época de lo que se llamó la década infame caracterizada por el fraude vivió la época del desencuentro de los argentinos el ciclo de los el ciclo de los golpes de estado la proscripción el terrorismo de estado durante todo ese tiempo le tocó a Titán militar y jamás lo dejó hacer en ninguna de las circunstancias por difíciles que fueran y cuando le tocó gobernar no la tuvo fácil le tocó gobernar en medio de lo que se llamó la crisis de la la crisis de América Latina la década perdida porque no hubo crecimiento económico durante toda la década del 80 la época de la crisis de la deuda las altas tasas de interés los precios por el piso de los productos que Argentina exportaba y encima de males en cuatro años de gestión le tocó enfrentar las dos más grandes dos de las más grandes terribles inundaciones que soportó la provincia de Buenos Aires en ese contexto difícil logró todas las cosas que hoy se han enumerado aquí desde el plano institucional desde el plano político y desde el plano de la sobra pública de la educación la salud todas las cuestiones que él tenía como centrales en su gestión de gobierno para ir terminando quiero recordar el momento en que él termina su gestión de gobierno hace un rato decíamos que como militante había tenido el tesón del clavo almendecido de que hablaba más fuerte bueno y al final de su mandato demostró que no tenía como decía más fuerte la estúpida intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido por el contrario cuando le entregó los atributos del mando al gobernador Cafiero lo invitaron a Titán a que se retirara por el patio interno de la gobernación donde se estacionaban los autos de los funcionarios para evitarse el mal momento de tener que pasar por entre los simpatizantes del gobierno electo que estaban agolpados sobre la puerta principal de la gobernación Titán rechazó absolutamente esa posibilidad dijo entré por la puerta grande y me voy por la puerta grande y afronto las consecuencias y así rodeado de un pequeño puñado de funcionarios de amigos no muy numeroso por cierto descendió la escalinata central de la casa de gobierno y afrontó transitó rodeado ahí hasta su auto en la calle 51 en medio de los simpatizantes del gobierno que había sido recientemente electo soportando con dignidad algunos improperios pero también recibiendo el aplauso de los que reconocían ese gesto y esa valentía de retirarse de la gobernación por la puerta grande bueno con esto quiero rendir más que justiciero homenaje y disculpen si se me fue un poco el tiempo muchas gracias quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó el río yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil ya sé qué pasa no será tan simple como pensaba como abrir el pecho y sacar y sacar el alma una cuchillada del amor luna de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las bondades de un mismo lazo y me iré tranquilo me iré despacio y te daré todo y me daré salvo algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancé yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas hablo por la vida hablo por la nada hablo de cambiar esta nuestra casa de cambiar porque enviaba no más quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón mucho 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 muchas gracias muchas gracias y vamos a escuchar la palabra del ex intendente municipal Carlos Antonio Gorosito. Notoridades presentes, familiares del doctor Armendariz, muy queridos amigos y amigas de nuestra comunidad. Se ha dicho mucho y bueno sobre la vida de ese extraordinario hijo que tuvo Saladillo y que por siempre, por cierto, lo vamos a recordar porque como escuchábamos en la canción de Mónica, todo lo que hizo, lo hizo desde el corazón, pero también él más que nadie supo honrar la vida y la vida no la honra cualquiera porque mucho podemos hablar pero no podemos dar el mismo testimonio que dio durante su vida a Alejandro Titán Armendariz, porque Alejandro Armendariz vivió como predicó. Había una síntesis en lo que él decía y en lo que él hacía. Hoy Saladillo conmemora su 160 aniversario. Nuestro intendente decía en su discurso las innovaciones tecnológicas que se han ido y se van a seguir incorporando. Alejandro Armendariz nació a pocas cuadras de aquí, a dos o tres cuadras en la calle de Sarmiento, cerca del Comité Radical, el 5 de junio del año 1923. En ese momento había nada más que 10 aparatos receptores de radio en la ciudad de Saladillo. y su padre, que era intendente municipal a pocos días del nacimiento, inauguraba en esta plaza, que está llena de historia, un kiosco como una innovación para aquellos tiempos. comparemos aquellos tiempos y hoy y se ha dado un crecimiento extraordinario de la ciudad de Saladillo. Y Alejandro Armendariz ha sido hijo de Tigre, porque cuando recordamos a Alejandro Armendariz también tenemos que recordar a don Alejandro Armendariz Uriarte, su padre, porque don Alejandro impulsó el crecimiento de Saladillo. Eran otros tiempos, eran otras épocas, junto con Francisco Emparanza, cuyo gusto también se encuentra en esta plaza principal. Recién en las presentaciones escuchábamos una síntesis de la extraordinaria obra de gobierno que realizó Alejandro Armendariz en la provincia de Buenos Aires, la que después explicó y matizó con algunas anécdotas a ese buen ministro de gobierno que tuvo la provincia de Buenos Aires cuando se recuperaba la democracia y que fue el doctor Juan Antonio Portensi. Y Pancho también hizo un relato muy abarcativo del aporte que Alejandro Armendariz hizo a Saladillo. Por lo tanto, hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Alejandro Armendariz ha sido el refundador de la ciudad de Saladillo. El aporte de él desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires ha sido sumamente extraordinario para el Saladillo que hoy tenemos el trabajo sin descanso para el progreso de nuestra querida ciudad. Todos tenemos anécdotas para comentar sobre Titán. Yo lo he acompañado mucho y desde mi juventud. Recuerdo que un día apareció en su casa, yo tendría 14 años, dije, quiero militar en la Unión Cívica Radical. Y el doctor Armendariz sí me alentó, por supuesto, porque como se dijo, él era un militante y convocaba a los militantes. Pero mire, doctor, que yo no quiero venir a pegar carteles únicamente. Y esbozó una sonrisa, Armendariz, me palmió y dice, voy a andar a trabajar y trabajaba mucho. Armendariz nunca se enojaba, casi nunca al menos. Era elegante en el vestir, elegante en el decir y elegante en el discutir. Porque jamás de su boca, a veces sale de la nuestra, hubo una palabra de agravio al adversario político. Nunca un agravio hacia el otro. Esas eran las condiciones morales que reunía Alejandro Armendariz. Viajábamos semanalmente entre 1973 y 1976 a la ciudad de Buenos Aires. A veces pasábamos por la ciudad de La Plata a ver a su hostalmólogo, al médico oculista. Para ver, las rutas no eran como hoy y tampoco existía la autopista. Terminábamos las reuniones con el doctor Alfonsín y luego íbamos a comer a un restaurante ya desaparecido en la calle Corriente, el Toboso. Quizás algunos lo recuerden donde ahí se discutía de política y escuchábamos manos a mano a hombres como Raúl Borràs, Hipólito Solari Yrigoyen, ni otros tantos amigos y amigas que militaron en la Unión Cívica Radical. Y luego regresábamos a Saladillo a altas horas de la mañana. Yo iba al Colegio Nacional y él a hacer su labor como médico. Y muchas veces acompañada, manejando su esposa, su extraordinaria esposa, Olga Agadi, de Armendariz, a quien también le tenemos que hacer un reconocimiento en este homenaje porque fue una extraordinaria mujer que estuvo a su lado, que lo acompañó, lo acompañó en las circunstancias más difíciles de la vida política de Titán. Ahí estuvo Olga y por lo tanto es justiciero el homenaje que nosotros le debemos hacer. A veces es difícil y también fácil al mismo tiempo aparecer una contradicción hablar de Alejandro Armendariz porque estamos hablando de alguien grande para mí, yo lo defino como el supremo saladillense. Saladillo ha tenido grandes protagonistas en la historia local. Ahí está el gusto de Francisco Esparanza, uno de los intendentes progresistas y abanderado del radicalismo. Hoy hablamos con el japonés del ingeniero Federico Álvarez de Toledo que nació en esta tierra y participó en muchos gobiernos radicales fundamentalmente en los gobiernos de Alvear y de Grigoya cumpliendo un rol importante en la patria. Pero sin duda el que se destaca, el que se distingue, el que puede ser considerada ya sin duda alguna el hombre del bicentenario de Saladillo todavía no ha nacido otro que lo iguale y ese es Alejandro Armendariz que reunía en sí mismo muchas condiciones. Yo suelo a veces comentar que en la antigua Grecia andaba Diógenes a la luz del día con una linterna cuando le preguntaban qué andaba haciendo y se andaba buscando un hombre honesto. Con eso Diógenes quería significar que era difícil conseguir un hombre honesto aún en la antigua Grecia. Saladillo la provincia de Buenos Aires y el país no tuvo necesidad de andar en la búsqueda de un hombre honesto porque ese hombre honesto capaz se llama Alejandro Armendariz. Nosotros lo vamos a recordar por todos los tiempos no voy a hablar porque estoy haciendo un trabajo sobre eso sobre la obra del gobierno además ya se ha dicho mucho lo importante es que hoy nos reuniéramos en este lugar para rescatar su figura extraordinaria porque todo tuvo un poco de cada uno de los próceres radicales. Un extraordinario gobernador como fue Amadeo Sabatini en Córdoba decía agua para el norte y caminos para el sur y yo lo he escuchado mientras lo acompañaba en muchos lugares de la provincia de Titán que teníamos que hacer obra de norte a sur de oeste a oeste para atender a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires ese era Alejandro Armendariz un hacedor como lo fue Amadeo Sabatini pero también lo podemos comparar con Moisés Levinson porque él tenía doctrina para convencer pero conduta para que lo creyeran y tenía conduta no solamente desde el punto de vista político sino como médico él hizo honor al juramento hipocrático estaba donde había un necesitado donde había alguien que tenía dolores físicos o tenía dolores del alma y se preocupó también por los que menos tienen rescatando el pensamiento tanto de Irigoyen como de Alain y de Crisólogo Larralde y nosotros orgullosos se vio ahí en una foto cuando creo que don Arturo estuvo aquí en Saladillo en un campo de la razón podemos decir que Alejandro Armendariz Titán ha sido el ilia bonaerense por su austeridad aquí se dijo y es cierto Titán se fue de la función pública con menos de lo que llegó se vendió su campo lo vendió y además hizo algo que no todos lo hacen él no utilizó los fondos públicos para hacer política utilizó los fondos públicos para servir a la sociedad y debo decir que con los fondos reservados Titán Armendariz construyó un jardín maternal en la ciudad de La Plata no sé si todos lo hemos repetido muchas veces en nuestra ciudad y aquí en Saladillo y aquí en Saladillo construyó unas cuantas viviendas más de 15 viviendas pasando la ruta si ahí estaba el ejemplo de Alejandro Armendariz en cuanto a la austeridad y eso lo comparaba don Arturo pero también y por eso la presencia de hombres y mujeres de otras expresiones políticas convocó siempre a la unidad a la unidad nacional a la unidad entre los argentinos y ahí estuvo identificándose con Ricardo Balvin y qué decir de su lucha permanente por la democracia para recuperarla que trabajó junto a otro grande de la política argentina cuyo gusto también está en esta plaza hoy esta plaza la plaza fundacional de Saladillo reúne a dos grandes de la política argentina a Raúl Alfonsín y Alejandro Armendariz Alejandro Armendariz fue mucho más que un gobernador honesto fue un gobernador capaz que supo administrar la provincia de Buenos Aires en tiempos de crisis en tiempos dificultosos cuando recién se iniciaba hace 40 años atrás la democracia y aquí los radicales debemos estar orgullosos y los salavillenses de Titán Titán ha sido hasta ahora el último gobernador radical que ha tenido la provincia de Buenos Aires y hasta que él llegó pasaron unos cuantos años porque el último ha sido Nenero Corvetto cuando terminó Valentín Vergara que duró poquitos meses porque vino el golpe de 1930 esperamos hasta el 63 para tenerlo a don Anselmo Antonio Marini como gobernador de la provincia de Buenos Aires y después en el 83 para que llegara este extraordinario hombre que se llama Alejandro Armendariz estoy orgulloso de haberlo acompañado a Titán como muchos de los que estamos aquí sin duda Titán deja su nombre grabado en la historia grande de Saladillo también de la provincia de Buenos Aires y del país él si estuviera aquí seguramente y estuviera pronto despedirse de la vida nos parafrasearía a Bertrand Russell diciendo he vivido la vida y estoy satisfecho con lo que he vivido y si pudiera vivirla nuevamente la viviría tal cual la viví pero con una sola condición de que voy a seguir trabajando con mucha fuerza con mucha fortaleza para la recuperación de la unión cívica radical para que la unión cívica radical sirva a la sociedad argentina tal como lo soñaron los padres fundadores voy a seguir militando por la democracia argentina porque como se dijo aquí Titán era un militante cuando yo fui intendente municipal periódicamente me venía a visitar y me preguntaba qué barrio querés que te recorra y recogía guardo algunos papeles todavía y recogía las inquietudes barriales Titán Albert Nadis se entregó a la sociedad de Saladillo se entregó a su partido se entregó a la democracia argentina y quizás para ir concluyendo como alguna vez sentenció Albert Camus o Camus el mejor aporte que le podemos hacer el futuro es darlo todo en el presente y en cada presente y en cada momento que le tocó vivir a Alejandro Remendari de su temprana juventud hasta sus últimos días fue dejarlo todo por la sociedad que tanto quiso que tanto amó Alejandro Remendari seguirá siendo un nombre en nuestras luchas y como el CID campeador seguirá ganando batalla en la medida en que nosotros nos propongamos a seguir trabajando por sostener la democracia que lleva 40 años y que la justicia social sea una realidad en la Argentina querido Titán muchas gracias por tu aporte a Saladillo muchas gracias por todo lo que hiciste por nuestra comunidad y siempre va a seguir siendo una bandera y una guía en nuestras luchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a Saladillo a Saladillo ¡Gracias! 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 Saladillo Saladillo ¡Gracias! Saladillo 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 Alejandro Saladillo 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 Este año, bueno, Saladillo cumple 160 años, el pueblo que él amó y en el que vivió toda su vida, trabajó y en el que desarrolló su carrera profesional, médica y su carrera política. Se incumplen 40 años de nuestra democracia recuperada. Y él fue un actor fundamental de esos años de recuperación democrática. Y bueno, son los 100 años de su natalicio. Así que creo que es un año y esta fecha muy emotivo para todos nosotros. Juancho, en su libro, en la última parte del prólogo de su libro, Ruido de rotas cadenas, publicado hace ya 10 años, decía que si le hubiera mostrado el libro a Titán, él le hubiera dicho, pero Juancho, estás exagerando. Y eso creo que lo pintaba de cuerpo entero. Se ha dicho acá, pero me parece que, no porque se ha dicho, no hay que repetirlo, él era austero. No solo en su gobierno y en su función pública, era austero en su vida. Y bueno, creo que esos años tan duros, creo que él, que ha recibido tantos homenajes hoy y antes, seguramente habría querido compartir esos homenajes con todos los hombres y mujeres que lo acompañaron en toda esa gesta de ser el primer gobierno democrático, de reconstruir las instituciones democráticas de la nada, porque habíamos atravesado la dictadura más sangriente que tuvo Argentina. Y bueno, creo que solo ellos saben todo el trabajo que requirió que hoy podamos seguir viviendo en democracia. Creo que es el legado fundamental que nos han dejado hombres como Raúl Alfonsín, que encabezó el gobierno nacional, como Titán, que encabezó el gobierno provincial. Pero todo ese grupo de hombres y mujeres que trabajaron codo a codo y que trajeron la reparación al país, la libertad, el respeto por la división de poderes, las instituciones que se fueron recuperando, la cultura, todo lo que ya se mencionó desde este atril. Y la verdad que todos estos hombres, que muchos ya no están acá, hombres y mujeres que muchos ya no están acá, algunos sí, tenían el sueño de que viviéramos en un país mucho mejor. Seguramente no pensaban que 40 años después íbamos a estar con más de 40% de pobreza, con los problemas de inflación y con los problemas crónicos que tiene nuestro país. Que quizás no se lo podamos achacar a ningún gobierno en particular, pero sí a todos, todos los dirigentes políticos, de alguna manera somos responsables de todos los colores políticos por los dolores que todavía aún tiene Argentina. Creo que él, si viviera, estaría pensando en eso. Estaría pensando en trabajar como siempre lo propuso, buscando la unidad de todo el pueblo argentino para que nuestra democracia le dé respuesta a tantos argentinos que hoy la pasan mal. Así que, bueno, como ejemplo de nuestra democracia, hace unos días el intendente firmaba un contrato, convenio para que se comience a construir la escuela número uno del carril, la escuela secundaria. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Y tiene mucho que ver. La escuela secundaria del carril se creó en el año 1984 ante una demanda de los jóvenes carrileros que tenían que venirse a estudiar la secundaria a Saladillo y que no tenían la posibilidad de desarrollarse en su pueblo. Por ejemplo, el gobierno de Titán creó esa escuela primero como un anexo de la escuela técnica de Saladillo y después se fue desarrollando como escuela número uno del carril. Pero han pasado 40 años de democracia. Y nuestra democracia no pudo hacer un edificio para esa escuela que tuvo que funcionar con la escuela primaria compartiendo las aulas. Además, con todo lo que significa eso, porque esos chicos han tenido que estudiar en horario nocturno. Bueno, no han podido tener su propia escuela, apropiarse de su propia escuela. Y la verdad es que eso habla muy mal de nuestra democracia. Como así habla los problemas que tenemos, que no hemos sabido solucionar. Así que yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Titán, a Raúl y a todos esos hombres y mujeres de todos los partidos políticos que llevaron adelante esa gesta de recuperación democrática es trabajar en serio, pero en serio por recuperar los valores en nuestro país y que una vez por todas podamos construir una Argentina en la que todos los argentinos puedan trabajar indignamente para llevar el pan a su casa, en la que el mérito realmente sea la norma, en la que quienes hacen bien las cosas, quienes trabajan y se esfuerzan, puedan salir adelante, puedan progresar y quienes las hacen mal y delinquen reciban su castigo. Me parece que esa Argentina, que ellos soñamos y que nosotros seguimos soñando, la podemos concretar si trabajamos todos juntos en unidad y ojalá, en homenaje a todos ellos, lo podamos lograr. Vamos a escuchar el mensaje del señor Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Salomón. Gracias, Juancho. Gracias, gracias a vos. Gracias, suerte. No es que quieran, no escuchan mis discursos, sino que se tienen que ir. No sé qué. Están dentro de las posibilidades que sucedan. Así que bueno, por supuesto que se ha dicho tanto sobre Titán y sobre el recuerdo tan merecido que este es gobernador de la provincia, nuestro primer gobernador de la democracia, realmente nos trae a Saradillo un montón de emociones. Fue un acto muy emotivo, especialmente porque Juancho, que ahora está caminando a su retorno a su hogar, lo distendió, lo aflojó, porque a veces estos homenajes suelen ser un poco tenso, más allá de lo largo o corto que puede ser, suelen ser un poco cansadores y tensos. Sin embargo, creo que Juancho puso ahí el momento oportuno para tratar que el discurso o las palabras fueran lo más sencillas posible. Titán era sencillo, Titán era simple. Yo no voy a ahondar en los detalles. Primero, porque no fui contemporáneo con él. Y no era que era muy chico, sino que era... Me tocó una etapa de la dictadura, empecé a estudiar en la 78, estuve en La Plata, me recibía, justo ese año que me recibía, estaba el proceso en el 83, yo estaba estudiando la última materia y Titán andaba dando vueltas por todos lados junto con la Fonsín, metadiscurso, pude verlo, mi contacto con él fue en la cancha estudiante, ahí escuché el primer discurso de Titán Almetaris, orgulloso en el medio de la cancha, yo no soy muy afín a estar en la cancha de fútbol, pero la primera vez que estuve en la cancha de fútbol fue para escucharlo a Titán en el medio de la cancha, y la verdad que fue un orgullo tremendo, escuchar a una persona de tu pueblo que se iba a hacer cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, era una cosa impensada, impensada. Como era impensado poder estudiar en Sarayillo, yo siempre digo que la decisión más importante y trascendente que hemos tenido en la democracia ha sido la creación del curso, que no me pertenece, le pertenece a Goro. Creo que era impensado en esa época cuando íbamos a La Plata en el 78 con mi padre, pensar que alguien podía estudiar una carrera universitaria en tu pueblo. Esos son los sueños que hacen que los pueblos vivan con la pasión que hoy deseamos que teníamos que tener. Si algo no puede fallar en el corazón de los alejenses es esa pasión. Y Titán fue eso, transmitió pasión, transmitió, por supuesto, valores. Nos enorgullece cada vez que alguien habla muy bien de Titán. Hasta el propio gobernador actual ha hablado muy bien de Titán, lo hemos escuchado en alguno de sus discursos, ha hablado muy bien de Titán. Porque es un referente que va más allá de las cuestiones políticas. Se puede discutir si hizo bien, si hizo mal o cómo lo hizo. Juancho me apuntaba cuando pasaron todo el cronograma de obra, che, ¿no está la pista que hizo el Saladillo para bajar para la pista de aviones? Tenés razón, por eso que estas son las cosas que mucha gente de esa etapa se acordaba y se acuerdan de las cosas importantes que Titán nos dio a Saladillo. La verdad que si algo nos vincula con él es su calidad humana. Y es la humildad de los grandes. Titán, si hoy estuviera acá, como se dijo, seguramente estaría presente, estaría acompañando. Tal vez no querría un lugar especial ni particular. y tal vez también estaría acompañando desde la militancia más humilde, la que de alguna manera tal vez a veces pensamos, ¿no es cierto?, que es intrascendente, pero que es la más trascendente, la que nos apoya, la que predica, la que está en contacto con la gente. Eso fue Titán Armendariz. Así que yo agradezco que Titán Armendariz haya dejado en Saladillo sus semillas. A mí me gusta mucho hablar de las semillas que enorgullece de Saladillo. Titán dejó la semilla de la política. Si algo nos caracteriza en Saladillo, esta es esta condición de convivencia, de compromiso, de pasión por la cosa pública. Esa es una herencia principal que tenemos de Titán. Acá está el diputado Barca, con el cual hemos convivido, y varios concejales de la oposición, con el cual hemos convivido en hacer gestiones importantes para Saladillo. La planta de Culacas. Y lo quiero repetir porque muchos de ustedes no estuvieron. Pero la planta de Culacas la gestionamos en el gobierno de Macri. La estamos ejecutando en este gobierno de Fernández y la vamos a terminar ejecutando en otro gobierno que no sé quién será el próximo presidente de los argentinos. Ese es un ejemplo de convivencia, de tolerancia, de escucha, de diálogo. Cuando pierde Macri, que habíamos terminado de hacer toda la gestión, lo primero que hago es contactarme con Walter para decirle, te felicito, por supuesto, pero tenemos que trabajar por algo en común, porque no es la planta de Culacas de ningún intendente, era la planta de Culacas que hacía 20 o 30 años que estaba esperando a Saladillo. Y así fuimos juntos, con el que había competido conmigo en las elecciones, con Amaro, con el presidente de ambos bloques, todos fuimos a tocar el timbre del ministro de Obras Públicas para tratar de que, con los presidentes de bloque, por supuesto, como dije, el presidente del consejo, perdón, para tratar de que esa obra se concrete. Y cuando recién Alejandro contaba la anécdota de la Escuela Secundaria 1 del Carril, una obra también largamente esperada, especialmente por los carrileros, pero que formó parte de la prioridad número uno del sistema educativo. No tenía este vínculo tan claro que contaba Alejandro. Y la verdad que nos pone muy bien porque también es parte del diálogo. Eso lo logramos hacer gracias a un convenio tripartito, Nación, provincia y municipio. En gobiernos distintos, colores políticos. Estas cosas se pueden lograr, se pueden lograr. Si se pueden lograr en Saladillo, se puede lograr en cualquier pueblo y se puede lograr en la provincia y en el país. Depende de las personas. La democracia no es mala. La política no es mala. Depende de cada uno de nosotros que podamos, de alguna manera, copiar el testimonio de este hombre que honró a Saladillo, que honró a la provincia, pero fundamentalmente honró a la política de todo un país que más de una oportunidad a veces reñiga, de las cosas públicas que nos suceden. Si tuviéramos mucho Titán en la Argentina, seguramente la historia sería distinto. Gracias Titán por todo lo que nos diste y por lo que seguramente el pueblo de Saladillo te seguirá reconociendo por todos los tiempos. Gracias. 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 Gracias.